Hermano Dale con todo, compa, dale con todo Ahí está, pasó, pasó Qué bárbaro, hermano Nos vamos con todo, seguimos, seguimos No paramos, cuidado Uy, 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 Uy Opa, qué pasó ahí, brother El compadrito Me quieren poner una multa Pero no lo vamos a dejar William Piero, compadrito, saludos ¿Cómo estás? Bien, compa Gracias Ey, ey, ey Hermano No No, no, no pasó nada No pasó nada No pasó nada No pasó nada, compa Hay que llevarnos por el medio de este camión, compa Sí, a este de aquí Ahí él pasa Ahí él pasa Debería de pasar ahí, compa Ajá El tipo no quiere arrancar Vamos a tener que llevárnoslos Pucho Ya comenzamos, ya comenzamos mal, compa Ya comenzamos mal, gira Adrián No Comparito, compas, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Pasó? Parece que no va a pasar aquí, compa Yo no sé qué pasó aquí, pero pasó algo raro Tete Toda la mañana busco tu video Gracias, mi tete Tete Esto es importante, tete Dale Dale a seguir Ok Dale a seguir Y después que le dan a seguir Dale a la campanita Te avisa todo ¿Cómo se llama la caricatura del camión, compa? Se llama Jimmy Neutron Uno de los grandes Dígame que fui uno de los primeros Así es, mi Jesús Armando Carraquel Hermano Desde los principios Huyando Desde que estábamos ahí Uno de los primeros colaboradores Fue Gracias, mi Jesús Gracias, mi compa Mira Voy a ir a gran velocidad Voy a meterle la hora del litro Compa Cuidado 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 Hermano Recomendamos Guau No estoy apretando el acelerador Esa es puro Pura gravedad lo que estaba sucediendo ahí Pura gravedad Más nada Uy, se va a voltear, se va a voltear, se va a voltear, se va a voltear Recomendamos Hacia mi compa Mira Voy a ir a gran velocidad Voy a meterle la hora del litro Compa Cuidado 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 Hermano Recomendamos Guau